Me empecé a sentir mejor y mejor, más y más tranquilo, empecé a olvidar a mi propio cuerpo, mi propio ser, solamente estando con lo todo, muy bien, y así yo medité por muchas horas, ahorita es algo como cinco, las cinco, entonces entradía yo estaba sentado y meditando, y no sentí mucha limitación del cuerpo físico porque no sentí mucho mi propio cuerpo, yo entre unas meditaciones muy profundas, muy bien, yo me siento ahorita como yo estuviera durmiendo todo el día, tan tranquilo, muy muy me siento en conexión ahora con, con lo todo, con la tierra, siento una tranquilidad muy profunda, una conexión con estas árboles, tan hermosos, y con las montañas, con todo, con esta montañas, Chiqui muy lejos, ¿Qué quieres ver un video sobre todo esto? sobre mi experiencia de San Pedro era, me parece que, tercero vez que tu me San Pedro y esta vez la experiencia era la más bella que yo pagué imaginar imaginarme me sentí que realmente San Pedro es una como le llaman una planta maestra y así es, muchas veces yo yo me sentí aprendiendo muchas cosas y mis meditaciones y así empecé a estirar mi cuerpo sabía cómo hacerlo me sentí mucho mejor después hice un breve masaje mis estas rodillas porque cuando estaba sentado en full lotus cross-legged por mucho tiempo que necesitaría así es y 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